Ariel Henry, Ariel Henry, o como se pronuncia, el médico que es actual primer ministro interino de Haití. Primero dice de manera oficial que no podía intervenir en la situación de la construcción del canal que desvía las aguas del río Masacre hacia el río Hazá en Haití, porque eso era de índole, de carácter privado y que el Estado haitiano no podía intervenir. Enviaron misiones aquí a la Cancillería y saben ustedes que no llegaron a nada. ¿A qué vinieron esas misiones? ¿A pedir que se levante el cierre de la frontera y se reactive la emisión de visas? ¿O vinieron a renegociar o abrir negociaciones, conversaciones sobre el canal? Eso no se dijo, esos son secretos que mantiene el vendepatria Roberto Álvarez, que ahora pide también en la ONU una intervención y que debe incluir las fuerzas militares. Ahora que Roberto Álvarez, Canciller, está prácticamente el pueblo pidiendo su destitución y su sometimiento a la justicia por ser un antidominicano, ahora viene a coincidir. Pero amén, se encargará el próximo gobierno de él o el pueblo en las calles se encargará de ese vendepatria que tenemos como Canciller y que Luisa Miranda mantiene en el cargo. Ahora Ariel Henry, el primer ministro interino de Haití, pide, oígase bien, ¿Saben ustedes quién es Jean-Victor Genet? Vamos a verlo. Jean-Victor Genet, o como se pronuncia, es el canciller haitiano. Ese señor que ven ahí ha enviado una nota a todas sus misiones diplomáticas para denunciar a República Dominicana por lo que él tilda o llama acciones poco amigables o poco amistosas. Haití ha ordenado a todos sus embajadores, oígase bien, en todo el planeta Tierra, denunciar a República Dominicana como un país poco amistoso, mientras nosotros seguimos buscándole la vuelta. Con eso le pagan a República Dominicana. Míralo ahí, él es Jean-Victor Genet, que es el canciller de Haití. Envió una nota a todas las delegaciones diplomáticas, a todas las embajadas de Haití, para que denuncien a través de sus medios posibles a República Dominicana. Una cruzada internacional poco amistosa en contra del único país que se ha mostrado amistoso, coherente, pero sobre todo misericordioso para con el pueblo haitiano. Así están las cosas. Y usted dirá, ¿y qué dice entonces el primer ministro interino, que es el doctor Ariel Henry? Vamos a ver su imagen. Yo entiendo que Ariel Henry debe renunciar para que salga vivo de Haití. Primero dijo, atención, pueblo dominicano, que no podía intervenir en el caso del canal porque era un asunto privado. Ahora lleva a nivel internacional y pide que a nivel internacional se fustigue a República Dominicana y ahora dice que definitivamente tiene que ir el canal y que tienen derechos y que él como gobierno lo apoya. Déjame la imagen ahí. Hoy en la tarde es la alocución de este primer ministro interino de Haití, Ariel Henry, en la ONU, pautada para hoy viernes en la tarde. Muchas expectativas, a ver qué va a decir y con qué va a salir. Pásame aquí a cámara, por favor, para que me vean bien. Entonces, usted posiblemente se pregunte, amable televidente, y quiero sus opiniones a través de las líneas telefónicas porque tal vez soy yo el equivocado. ¿A partir de cuándo cambia el primer ministro interino de Haití, Ariel Henry, su discurso de no apoyar, de no involucrarse como gobierno en la construcción del canal que intenta desviar las aguas del río Masacre? Desde que Barbeque, o como se pronuncie, el líder de las bandas armadas paramilitares que siembran sangre, muerte y terror en Haití, lo amenazó y dice que él debe renunciar y lo amenazó. Desde que Barbeque ofreció, externó públicamente su apoyo a la construcción del canal y amenazó al primer ministro, desde ahí cambió el primer ministro su discurso y comenzó a apoyar entonces el gobierno, que dijo que no se podía porque no era un asunto oficial, desde que Barbeque, o como se pronuncie, lo amenazó, amenazó su gobierno y está pidiendo su dimisión a partir de ahí. Entonces el primer ministro interino de Haití comenzó a apoyar el canal. ¿Acaso tengo que aclarar algo más? ¿O se dieron ustedes cuenta de quién es que está gobernando Haití con ayuda internacional? Tal vez no somos tan tontos.